Que siempre te molesta, que te quiero gochándote, que tú no de dónde estás Y me dile, que a ti no lo quieres, que eres otro hombre, como tú y siempre eres Y dile, que tú alineadoras, que soy un director cuando estamos en horas Y que no vuelvas, y de que tú eres mía, que soy mi amor, consejo, que no me darías Y dile, que yo soy el pego y el de tus deseos, que todo es el mismo Y dile, que yo le gané la negra Y dile que es mi hora, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que no me controla, que solo reciba dosis de tus besos Y dile, que tú eres mía, que eres otro hombre, como tú y siempre eres mía Y dile, que yo le gané la negra Y dile, que tú eres mía, que tú eres mía, que tú eres mía Y dile, que tú eres mía, 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 que tú Dile a él, que cuando me adoras, que sufriré todo cuando estamos a solas Aunque no vayas, dile que tú eres mía, que se me lo aconsejo, que no me darías Dile a él, que yo soy el peor y en los que serás, que todo terminó Dile a él, que yo le gané la guerra Dile a él, que es mi llora, que ya soy un hábito a tu cuerpo Que nada me controla, que no recibo pases de tus besos Y que a tu puñota, que guíe el sudor para entre mis piernas Que solo es todo, que no me adoras, que no me adoras, que ya soy un hábito a tu cuerpo Que nada me controla, que no recibo pases de tus besos Que te tentan con la boca, que guíe el sudor para entre mis piernas Que solo es todo, que no me aseguro que no me adoras, que ya sea otro Gracias por ver el video.